Este jueves por la noche, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno Estatal, Rubén Pérez Gallardo Ojeda, formalizó la notificación de ausencia temporal del gobernador Fausto Vallejo Figueroa hasta por 90 días, al entregar el documento a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, luego de que el asesor de la presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo Local, Víctor Villagómez Ortiz, firmara de recibido el documento, Pérez Gallardo afirmó que existe la absoluta confianza de que el mandatario michoacano Fausto Vallejo regresará a culminar con el cargo que le confirieron los ciudadanos con su voto, tras atender cuestiones de salud. Hoy dijo, hay certidumbre, Michoacán está trabajando y tenemos certeza de que el gobernador Fausto Vallejo regresará antes de los 90 días, sostuvo. Ante Raimundo Arreola Ortega, secretario de Servicios Parlamentarios y de representantes de los medios de comunicación, Pérez Gallardo mencionó que tal y como lo pronunció el jefe del Ejecutivo Estatal, se formaliza la notificación de su ausencia temporal ante la soberanía del Poder Legislativo de Michoacán. Esta ausencia temporal abundó, surtirá efectos de resolverlo así el Congreso del Estado, a partir del próximo 23 de abril del presente año. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.